Nosotros somos una opción ante la necesidad o requerimiento que demande esta situación epidemiológica, opción para internar pacientes COVID positivos leves, aquellos pacientes que ya han transitado la internación aguda en el Masvernat y que están en un pre-alta por llamarle de alguna forma y para que sea claro, nosotros estamos en las condiciones de poder ingresarlo, admitirlo aquí y que continúe el tratamiento y lo finalicen en el alta clínica acá en el Hospital Eras. En términos de armonización es ir liberando allí el Hospital Masvernat y recibirlos aquí, digamos. Sí, sí, correcto. La idea es hacerlo más dinámico para que el Hospital Masvernat disponga de esas unidades que hoy están casi en su totalidad ocupadas, así que por eso nosotros somos opción para complementar al Hospital Masvernat. Bueno, notamos que son mobiliarios nuevos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es la reestructuración de esta sala, fue hecha por arquitectura en todo lo que tiene que ver edilicio y todo lo que es mobiliario y de equipamientos médicos, fue a cargo del Ministerio de Salud. Esos gabinetes que expenden, tenemos entendido, oxígeno, ¿no? Sí, sí, son tableros con oxígeno que tienen tomas corrientes con la posibilidad de poder ingresarles bombas de infusión, monitores para poder también hacer un poquito mejor y más compleja la internación y el monitoreo de los pacientes. Cáceres, ¿esto lo hizo pensando justamente en la complejidad que se venía de pacientes agudos de COVID? ¿O también la idea de esto es, bueno, ir un poco más allá? Nosotros en el inicio de gestión en diciembre habíamos proyectado de refuncionalizar el hospital. Y esta sala, hay que ser claro y también advertirlo y comentarlo que esto viene del inicio de la autora Chiapa, en su momento la continuó el licenciado Libardoni, y nosotros estamos finalizando, poniéndola a punto y óptimo para trabajar. Bueno, notamos también desde el punto de vista arquitectónico que han recuperado el techo, desde el punto de vista de la humedad, el tema de las aberturas, ¿se puede señalar eso, digamos? Sí, eso es un trabajo que lo ha hecho Arquitectura, en su principio cuando estaba el Ministro Benedetto, luego lo continuó el Ministro Richard, y obviamente coordinado por el Jefe Zonal, el señor Mazzarella. Bueno, ¿qué sala era esta, digamos, para viejos conocedores del Hospital Felipe Era? Y para esos de la edad, esas que vivimos, el hospital Era, esta era la ex sala 3, la sala de ginecología. Y convengamos que hace 15 años que está en desuso, esto cuando se trasladó a Masvernat, quedó deshabitado y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es refuncionalizarlo, nada más. Bueno, por último, notamos que está climatizada también esta sala. Sí, tratamos de adaptarnos a los estándares actuales, la idea, la proyección que hicimos es que el hospital con una estructura vieja ya de centenaria, funcione como un hospital moderno. Y esto es profiláctico, digamos, para el operador de esta sala que esté a resguardo. Sí, es el office de enfermería, de monitoreo de enfermería, donde van a trabajar allá adentro y poder monitorear los pacientes desde este lugar para poder también evitar el contacto permanente en el caso de que sean COVID positivos. Y también es una modernización en cuanto a la observación de parte de enfermería. La sala de office de enfermería sigue contigo la sala de médicos para reuniones, para hacer los Ateneos. Estas dos habitaciones que tenemos acá van a ser aislamientos, que ya están completas. Posterior sigue una sala que es para los procedimientos, para la preparación de medicamentos y demás. Y luego estarían los baños que son utilizados para varones y mujeres. Y en cantidad de nosotros vamos a ofrecer la opción de 30 camas, 30 unidades, de las cuales 15 en esta ala y 15 en la ala que está enfrente, que actualmente funciona en neumotisiología, que después de una reunión conformamos un comité con los jefes de servicios médicos. Ellos hicieron la propuesta de todo este sector central, activarlos para hacer recepción e internación de pacientes COVID-19. Así que vamos a tener la posibilidad de contar con 15 unidades para mujeres y 15 unidades para varones. En otro sector del hospital muy contiguo a la guardia, podría decirse, que han acondicionado esta sala. Correcto. Aquí en la guardia, esta se funcionaba antes como una oficina administrativa. Y nosotros lo que hemos hecho es adaptarlo y transformarlo a una sala para atención respiratoria aguda. Es decir, separar lo que tiene que ver con la enfermedad prevalente que está enfrente. Nosotros acá, el diseño que se hizo es similar a una atención de urgencia de emergencia, como si fuera una terapia intensiva. Estas unidades van acompañadas de un respirador portátil para el transporte, más monitor, bomba de infusión. Es decir, acá podemos hacer el soporte. En el caso de esos pacientes COVID-19 que puedan ingresar en la sala COVID-19, que se descompensen y que necesiten el traslado al hospital Masverná para una internación de alta complejidad, nosotros hasta tanto podamos coordinar, podemos hacer el soporte vital acá. La idea, como lo mencioné hace un rato, de funcionar en una estructura centenaria como un hospital moderno. Bueno, esta sería la separación. Antes utilizábamos biombo, cortina. Y esta es la forma actual que hemos diseñado para esto, que es el diseño lo hicieron en conjunto los médicos aquí de Guardia, encabezado por el doctor Salas Mora de la Guardia, que hizo la propuesta. Y nosotros respondimos ante eso con hechos, mostrando lo que estamos preparados para mostrar y poder ofrecer a la comunidad de Concordia. Por último, ¿con qué presupuesto? Presupuesto compartido del Ministerio de Salud con los rentas generales que envían para funcionamiento del hospital.